Yo venía por la 116 Okichobi. Cuando iba a cruzar la línea que es Okichobi, vi un camión de concreto y me invistió por el mismo medio. Eso fue lo más horrible de mi vida, ver ese animal arriba de mí. En el mismo momento, me acordé de los anuncios y yo tenía el teléfono grabado en mi teléfono y automáticamente llamé. Me sentí en confianza. Tiene un staff que es lo que yo nunca en mi vida había visto. Tiene unos seres humanos de un gran corazón. Desde que usted entra, siente el cariño, siente la amabilidad. Con el dinerito, me siento feliz. Ustedes me han hecho el día más feliz de mi vida. Mis planes son, primero, arreglar mis techitos y de ahí echemos un crucerito porque ya no lo merezco. Muchas gracias a la señora Andy Martínez-Work. Estoy muy agradecido de ella. Le doy muchas bendiciones. Que Dios me las bendiga siempre y que me le dé mucha salud para el resto de la vida.